Vamos a meter la tarjeta y vamos a ver qué pasa Ojo, 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 ojo Y arrancó esta cuestión A ver a dónde amanecemos Aquí también nos incluyen los baños al puro frente Que por lo que veo, los baños sí no son del futuro Y además aquí arriba hay para elegir como un tipo de caracol de mar Parece un nepe de caballo de toro Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, hace tan solo unas horas aterrizamos En el mejor aeropuerto del mundo En uno de los países más caros de todo este hermoso planeta En este momento nos encontramos en Singapur Así como lo oyen Y relacionado con esto, resulta que estaba buscando yo hospedajes Como siempre, a último momento Para que me dejaran entrar al país Porque hay que traer el comprobante de que usted se va a hospedar en algún lugar Y buscando hospedajes me encontré Que es carísimo Carísimo, no sé qué me esperaba Si ya sabía que venía para un país súper caro Pero hoteles así, bien normalitos, privados Para una persona, iban de 60 dólares para arriba No es demasiado caro Pero por favor, de dónde venimos Donde conseguimos un resort Que si no lo han visto, por aquí se los voy a dejar Para que lo vayan a ver en 10 dólares Eso me cayó como un garrotazo Como un balde de agua fría Pero bueno, la cuestión es que estaba viendo yo hospedajes Y dónde quedarme, buscando algo baratico Y me encontré que nos podemos hospedar en una cápsula futurista Además a Singapur le queda el pelo Este país está en el futuro Yo se los quería enseñar Pero ni siquiera lo pude grabar Andaba más perdido que el chiquito de la Llorona Tuve que agarrar tres trenes para llegar a este lugar Si no hubiera sido por unas buenas samaritanas Que me ayudaron, que me dijeron Vean mi chiquito, bájese aquí, súbase aquí Tras de eso las terminales eran de varios pisos La cuestión es que por obra y gracia al Espíritu Santo Llegamos aquí donde está su servidor en este momento Y me di cuenta en ese pequeño trayecto Que este país es otro nivel Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco Así que suscríbanse y activen las notificaciones Para que estén al pendiente de todo lo que se viene En este increíble, pequeño y carísimo país Dicho esto, lo que vamos a hacer el día de hoy Es explorar un poquito la nochecita A ver qué pasa en el ambiente nocturno de Singapur Y vamos a ver qué tan tuanis o qué tan malo puede ser Dormir en una cápsula del futuro Vámonos Esto que tienen por aquí es el río de Singapur Que en realidad esto según lo que entiendo es agua salada Y además se ven buenos peces Desde aquí usted logra ver donde sacan los aletones por ahí Y al frente tenemos esto que está increíble Ni para qué les digo si aquí ustedes lo pueden apreciar Vean cómo se ve esto de noche Estamos en un puente que es completamente iluminado Y hay un montón de puestos de comida A los dos lados del río Aquí vamos a explorar esta callecita Que nos va a llevar al hotel Que realmente está súper bien ubicado Está aquí en medio del punchis punchis Que es lo más importante En toda la orilla del río Lo que nos vamos encontrando son puros restaurantes Y aquí me estoy encontrando un menú Tengo que decirles que no he visto los precios Aquí vamos a hacernos la primera idea de cuánto vale cenar en Singapur Vamos a ver un pollito aquí normal 24 dólares Excelente Encontramos que un pescadito Hay un pescadito normal El más barato 20 dólares Muchas gracias Yo te agradezco la noche de hoy muchachón Esto no sé si ustedes me lo van a creer Porque ni siquiera yo lo creo Pero aquí en un restaurante afuera tienen Para que usted elija básicamente lo que se quiere comer Vean la pata Una cuarta mía es el tamaño de una pata del cangrejo Esto es enorme Y además aquí arriba hay para elegir como un tipo de caracol de mar Primero nunca había visto este animal Y además nunca había visto un caracol tan gigante Vean eso Parece un nepe de caballo de toro Así que tengo que decirles que hoy no va a ser el día Porque les voy a confesar Que no esperaba que el hotel estuviera tan bien ubicado Muy sinceramente No esperé que tuviera todo esto aquí tan turístico a la par Entonces en un supermercado que me encontré Me encontré una pasta en salsa blanca de 5 dólares Que estaba fría Me la calentaron ahí en el acto Y estaba buena para ese precio Pero definitivamente vamos a tener que probar la gastronomía de Singapur Que se ve deliciosa Cara pero deliciosa Y ya al final de toda esa zona que veníamos recorriendo Nos encontramos al pie de los edificios Que se ven desde aquí más impresionantes Son edificios para los que hay que casi quebrarse el cuello Para verles la cima allá arriba Y además este lugar está súper tranquilo Súper tuanis Más calmado que allá Es como para venir a comer así Tranquilo con los compitas Con esta vista Y aquí nos encontramos dos monumentos Nos encontramos este de aquí Que se llama Vitalita Si no me equivoco Y representa el Ki Se escribe Ku y Latina Realmente no sé si es el Ki El Ki que tenía Goku Y los personajes de Dragon Ball Z Pero básicamente representa energía Y que usted está listo para moverse Y salir adelante Y nos encontramos este otro monumento Que estoy seguro Muchísimos de ustedes lo van a reconocer Efectivamente esto no me lo esperaba Hay una escultura del maestro Fernando Botero Aquí en Singapur Se reconoce a kilómetros Porque recuerden que las obras del maestro Botero Son obras así voluminosas Lo vimos en Colombia Y si no lo han visto ¿Qué están esperando para ir a ver La hermosa ciudad de Medellín? Que ya está en el canal Ya llegamos al hotel Y ya tenemos la llave para entrar en la cápsula Es esta tarjeta Como pueden ver Con solo llegar La temática es el espacio El futuro Que es vivir en cápsulas Según lo que nos han enseñado las películas Y aquí en adelante nos encontramos Que ya no se puede pasar con zapatos Entonces los zapatos Tenemos que quitárnoslos Y dejarlos aquí en un cajoncito sin llave Eso me da miedo Pero a la mano de Dios Aquí realmente ya es tarde Yo me imagino que ya todo el mundo está durmiendo Entonces tenemos que ir bajando el tono de voz Porque ya vamos a llegar a las cápsulas Aquí adentro nos vamos a encontrar El cuarto de cápsulas Vean esto Esto parece una película En serio parece que estamos en el futuro Bueno este paño y estas chanclas No son tan futuristas que digamos Pero fuera de eso Vean hay cápsulas arriba Hay cápsulas abajo Todas tienen su número No aguanto las ganas de entrar a la mía A ver que nos vamos a encontrar allá adentro Además me encanta que todo es con la misma temática Incluso estos lockers que nos encontramos aquí Que es donde dejamos las maletas Son con la temática del futuro Usted pone la tarjeta aquí Ay hasta sonido del futuro Que es lo que pasa con este hotel Y aquí ustedes meten las cosas Que ya yo metí mi maletón Y ustedes se preguntarán Muy futurístico todo Pero en el futuro Si tengo que ir a hacer un depósito ¿Cómo voy a hacer? Tranquilos que todo aquí lo tenemos cubierto Aquí también nos incluyen los baños al puro frente Que por lo que veo Los baños si no son del futuro Por un momento sentí que estaba en Centroamérica Los baños son completamente normales Algo que no me gusta de los baños en este lado del mundo No sé si en todos los países Pero al menos en India, en Tailandia y ahora en este Es que el baño y el servicio están en el mismo lugar Entonces si usted solo quiere venir al servicio Se va a mojar los pies de igual manera Y yo no sé ustedes Pero yo detesto con todo mi ser Andar los pies mojados Y peor si ando en medias como ahorita Y alguien dejó un reguero y me las moja Ay me pone malo En el acto Y sofactamente me pone malo Y llegó el esperado momento Todo el día desde que reservé esto He estado esperando Poner esta tarjeta aquí Uy el sonido le da un plus Que yo no les puedo explicar Empujamos ¿Y qué está pasando? Pero de ahí ¿Me timaron o qué? Vamos a subir a ver qué pasó No, no, no Ya vi Resulta que hay que meter la tarjeta Como en un hotel normal Para que la electricidad y todo funcione Entonces vamos para adentro Vamos a meter la tarjeta Y vamos a ver qué pasa Ojo, 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 ojo Y arrancó esta cuestión A ver a dónde amanecemos Realmente hay muchísimas cosas Para analizar aquí dentro Así que vamos a empezar por el principio Nos encontramos con un tablero En el que se pueden configurar Y se pueden hacer diferentes cosas Nos encontramos con un espejo Para que ustedes vean su belleza Antes de dormir Y al despertar Aquí en el tablero Nos encontramos que podemos Apagar la luz de arriba Ah, pero qué elegancia la de Francia ¿Qué está pasando aquí adentro? Se me olvidaba que no estoy solo Que tengo vecinos Una disculpa, oye Vamos a dejarlo así No sé, me gusta más Me siento más en el futuro Luego encontramos que tenemos aquí la hora Tenemos el día La fecha La temperatura Y no sé Siento que este panel Que nos dice la fecha Me recuerda Yo creo que hay varias No recuerdo el nombre de esta Pero hay una película En la que el protagonista Se duerme en una cápsula Parecida a esta Se despierta Y son como 100 años más tarde Entonces resulta Que él ve la fecha En un cosito como este Qué miedo Ojalá que no nos pase Y también No es exactamente igual Pero me recuerda A Capitán América Cuando se acuesta en una cápsula Y sale musculoso Por favor Que nos pase Eso sí Y a varias películas Relacionadas con el espacio En las que Todo es blanco Todo es exactamente así Como en este lugar Las luces son como estas Que nos encontramos aquí Este tipo de controlitos Luces azules Exactamente así Siguiendo con lo que estábamos Este es el regulador Del aire acondicionado Que no sé ni para qué existe No sé quién va a daría esto Porque tengo que decirles Que esto se está poniendo caliente Yo creí que más bien Iba a estar muy frío el aire Incluso voy a tener que ir A preguntar A ver qué está pasando Yo no puedo dormir Con este calor Estamos a 27 grados centígrados Me marca la pantallita Que tenemos aquí Está más caliente Aquí adentro que afuera Y tras de eso Esto es cerrado Aquí no corre el aire Luego nos encontramos Por aquí La luz del espejo Esto ya para Para ir a mi niche Básicamente aquí No queda nada Y además tenemos cargadores USB Tenemos conector para audífonos Porque ojo Tenemos pantalla Que por supuesto Vamos a ver Qué se puede ver En la pantalla De un hotel de Singapur ¿Se imaginan Encender la pantalla Y que estén dando Así unas noticias Con una fecha Del 2100 O algo así Eso sería épico Y además me asustaría Ah excelente servicio Encendemos la pantalla Y nada más Vean quién tenemos por ahí Ve vos qué detalle No, no, no En realidad La pantalla Es una pantalla inteligente Usted puede poner lo que quiera Puede poner Netflix Puede poner YouTube Pero a mí me gusta mucho este carajo Vamos a echarnos unos videos De este huevón También nos incluyen por aquí Una sábana Nos incluyen Dos buenas almohadas Y paño Excelente servicio Aquí a un ladito Tenemos luz Para leer O para lo que sea Que ustedes quieran hacer Y a este otro lado Hay una mesa Que usted saca de aquí Ay la santísima Ya desperté a todo mundo Hay que me disculpen de nuevo Hay una mesa Que ustedes abren Y me imagino Que esto es como Para usar la computadora Aquí adentro Básicamente usted se sienta Pone la compu aquí Y así no tiene que salir De su habitación Y casi se me olvida Por cierto Aquí tenemos también Caja fuerte Por si ustedes andan Cosas muy importantes O qué sé yo Y necesitan dejarlas En la habitación Nada más las meten aquí Y queda en caja fuerte Y finalmente Para terminar de analizar Esta cápsula Vamos a ver Cuánto mide Para que se hagan una idea Ahí estoy pegando ya Mis pies en la puerta Y estirado Mi mano toca aquí atrás O sea Esto de largo Puede tener menos de dos metros Y de ancho Qué les digo que puede tener Si estiro el codo Pega Entonces Puede tener tal vez Un metro Un metro de ancho Quizás Dos metros por un metro Póngale Y ahora sí Lo más importante Lo que probablemente Muchos de ustedes Están preguntando ¿Cuánto vale Hospedarse En esta cápsula Con las cosas Que les he dicho Que incluye Y aquí en un espacio De dos metros Por un metro Hospedarse aquí Que como les dije Esto es de lo más barato Que se puede encontrar En Singapur Ya más barato Que esto No sé qué calidad Se puede encontrar Uno rebuscando Un poquito más Pero esta cápsula Ya con impuestos Y con todo Me costó Treinta dólares Por noche Este campito Aquí para dormir El baño compartido Que tenemos aquí Al frente Y un área común Que no sé Si a esta hora Está abierta Pero voy a ir a ver Si se las puedo enseñar Así que Siento yo Que para venir A tener la experiencia Y ver Cómo es toda la cuestión Aquí adentro Sentirse en el futuro Está súper tuanis Pero ya como Para instalarse Ya como Para quedarse Aquí varios días No sé qué decirles Al menos a mí Me incomoda demasiado Tener mis cosas Allá afuera Que aquí no haya campito Ni para moverse Que no pueda hablar Realmente yo estoy Hablando demasiado Pero aquí No se oye Nada Alrededor Es una regla Es una regla Mantener el silencio Porque no sé Qué tanto se oiga Fuera de esto Parece que sí se oye Y ahí nos contestaron Entonces Está tuanis Para la experiencia Para saber Qué es Y que no le cuenten Esta es el área común Que les dije Que tiene el hotel Que realmente Para mí esto es como Un hostel Con cama privada En cápsula Básicamente Porque usted aquí Puede venir Pone su computadora Igual el baño es compartido Igual que en un hostel Hay mesa Por si usted quiere Traer su comida Incluso usted puede comprar Ahí por ejemplo Fideos Echarle agua caliente Que ahí se dispensa Agua caliente Y puede comer aquí Y además Igual todo está Ambientado al futuro Y aquí adentro Hay más habitaciones Cápsula Que me parece Súper interesante Como pueden alojar Tantísimas personas En un espacio Tan pequeño Bueno amigos Así que finalmente Aquí se acaba El video de hoy Por las cápsulas Del futuro En la ciudad Del futuro De Singapur Cuéntenme Qué les parecieron Les gustaron Si hospedarían Ustedes en un lugar así Les gustaría O son claustrofóbicos Y ni siquiera Podrían entrar Déjenmelo en los comentarios Espero que hayan disfrutado Este video Tanto como yo No se olviden De suscribirse Compartirlo Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!